La colecta empezó al momento de llegar al hospital. La verdad que todos los amigos de Juani empezamos con estas acciones. Por el momento estamos recaudando, tratando de juntar fondos para ayudarlo en el tratamiento a Juani. El sábado estuvimos en el partido de los Pumas, también estuvimos en las elecciones, las PASO. Y bueno, por ahora estamos muy contentos por la ayuda de la gente. Se pueden acercar a la sede con las donaciones. La verdad que el club nos está apoyando mucho con eso. También pueden comprar las rifas, si no, acá en el club, en el estadio. También en la FM Sur, en la radio de Quilmes. Y bueno, si no, también pasar por la sede del club, que es en PASO 871 Quilmes. Y esos son los centros, también hay en algunos locales algunas urnas para colaborar. Gracias. 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 Gracias.